1, 2 Empecé por perder la fe Encontré un papel Ahora creo en él Quise crecer Después quise nacer Joder, todo por ver Y una vida que hacer Empecé por perder la fe Encontré un papel Ahora creo en él Quise crecer Después quise nacer Joder, todo por ver Y una vida que hacer Cierra la puerta afuera Rompen ventanales Ya van buscando pan y paz A partes iguales Cansados de esperar Y el corazón to lleno parches La única verdad es que amor Se escribe con H Alcohólicos conocidos Tirando el licor Cánidos sin ámbito Mordiendo el hip hop Aquí abajo están rezando Por un mundo mejor Notando el vacío Sintiendo el dolor Cuando vienen los líos Donde coño está Dios Yo pensando por dos Muriendo por vos Un duro nudo Un mundo mudo Bajo control Desnudo en un segundo El beat y monto un fiestón Cuida quien te cuide Y manda la mierda al que abuse Digan lo que digan El cielo no están las nubes Está en bares Porros y birras Con hermanos llaves Abro mis alas Y me paran los pies Empecé por perder la fe Encontré un papel Ahora creo en él Quise crecer Después quise nacer Joder Todo por ver Y una vida que hacer Empecé por perder la fe Encontré un papel Ahora creo en él Quise crecer Después quise nacer Joder Todo por ver Y una vida que hacer Hasta las tantas Me encanta ya fumar la planta Arrancar Y al caminar Cantar Alzar la santa Basta Leyes de mierda Solo pa' la casta Tarjetas negras Van pintando rayas blancas Mantén tus trece Entonces crece Ves y vaya Hay hombres y mujeres Que valen lo que una raya Yo valgo lo que valgo En los quintos del Mestalla Desde la KMC Hasta que Cierren la caja Tronco Deja que pase En su justo momento Ni tarde ni pronto Si jodo ronco Y no duermo Tanto demon Sintonizón Que no sintonizo El icónico Hip hop Dime quién te vende Y quién te hace sentir bien Si salgo de casa Ya pasadas las tres Buscando el oro verde Que me quite el estrés Tomar el aire Y también renovar la fe Empecé por perder la fe Encontré un papel Ahora creo en él Quise crecer Después quise nacer Joder Todo por ver Y una vida que hacer Empecé por perder la fe Encontré un papel Ahora creo en él Quise crecer Después quise nacer Joder Todo por ver Y una vida que hacer Empecé por perder la fe Encontré un papel Ahora creo en él Quise crecer, después quise nacer Joder, todo por ver Y una vida que hacer Ustedes siempre me critican Dejen esta bobería Mire bien de arriba abajo Que un coi Escucha demonería Joder, te quiere